Y al hombre un poco de mal genio, ella se quejaba que nunca fuera tierna. Esta cierra, no esté pesada, iba a dar un extraño, fantasías de poesías que le han devuelto la debilidad. Y él le escribía verso, dime niña quién era. Quien le mandaba flores por primavera, que cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjetas y niñas, le mandaba un rapido. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A veces soñan y ya se imaginan cómo será que el que tanto se lastima sería lo que más.